Muy buenas salvadores, aquí tu maestro, ya sabes, Jonathan Cárdenas de tu canal educativo JonathanCárdenas.com, ese canal de YouTube donde puedes encontrar contenidos que te van a ayudar en las asignaturas de lengua, de ciencias, de matemáticas, de inglés. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ninguno de los vídeos que subo cada martes. Hoy hablaremos sobre ortografía, más concretamente sobre el uso de la G y la J. Vamos a ver y vamos a estudiar las palabras con J o con G, cuando escribimos la G, cuando la J, pues vamos a verlo. Venga, vamos con la primera palabra. A ver chicos, ¿aceptas este reto? Tenemos que escribirlo con G o con J. A ver, ajedrez, ¿cómo lo escribo? ¿Con J o con G? Ajedrez, ajedrez, lo escribo con G. No, 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 chico malo. Lo escribiré con J. Muy bien, ¿por qué lo escribo con J? A ver, porque es una palabra que empieza por A, G y por lo tanto lo voy a escribir con J. Muy bien. A ver, genético, genético, ¿cómo lo escribiré? ¿Con J o con G? Muy bien, genético, lo escribiré con G. Muy bien, porque es uno de los comienzos que hemos estudiado en la lección de ortografía de superlemia.com, de lengua castellana y literatura, y hemos visto que es uno de los comienzos, gen, uno de los comienzos que va a llevar la G. Muy bien. Geolocalizado, geolocalizado, ¿cómo lo escribo? ¿Con G o con J? Con J, con G, con J, con J. No, 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 con G. Muy bien. Geolocalizado, otro de los comienzos que vamos a escribir con G. Geo y gen lo escribiremos con G. Muy bien. A ver, siguiente, equipaje, ¿con qué lo escribiré? ¿Con J o con G? Con G, con J, con G. No, 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 chico malo. Con J, muy bien. Escribo equipaje con J porque es una de las palabras que acaban a G. Muy bien. Venga, chicos, trajeron, trajeron, ¿con qué lo escribiré? ¿Con J o con G? Muy bien, trajeron, lo voy a escribir con J porque viene del verbo traer, que no tiene en su infinitivo la G ni la J, traer, y esa forma verbal trajeron va a llevar J. Muy bien. Venga, y recuerda que este reto pertenece a superdemia.com. Es academia que puedes visitar en superdemia.com y puedes descubrir mi explicación. También tienes un test para resolver después de ver todo lo que tenemos, la lección y el reto, y lo puedes hacer y te puedes autocorregir y tienes una autocalificación que te saldrá después de realizar el test. Tradujeron. Siguiente. A ver, tradujeron, J o G. Con J. Muy bien. ¿Por qué lo vamos a escribir con J? Porque tradujeron viene del verbo, ¿cuál es su infinitivo? Traducir. ¿Lleva J o G? No. Y además también es una de las terminaciones que hemos visto en nuestra lección de superdemia.com que era traducir. Ducir es una terminación definitiva que cuando encontramos una forma verbal con la J, lo vamos a escribir con J. Tradujeron, J, lo vamos a escribir con J. Muy bien. A ver, geografía. ¿Cómo lo escribiré? Geografía. ¿Con J o con J? Con J. No, no, no. Chico malo. No, no, no. ¿Con qué? Con G. Muy bien. Otro de los comienzos que hemos visto. Geo, geo, geografía. Lo voy a escribir con G. Ya tenemos tres comienzos. Geo, gest y gen. Gen. Muy bien. Venga, gesto, gesto. ¿Con qué lo voy a escribir? Con J o con G. Muy bien. Con G. Muy bien. Lo vamos a escribir con G. Otro de los comienzos que escribiremos con G. Gest. Lo escribiré con G. Muy bien. A ver, la siguiente. Gen. Gen. A ver, ¿con qué lo escribiremos? Con G. Muy bien. Comienzo por gen y acaba por gen. Por lo tanto, lo voy a escribir con G. Muy bien. Traje. ¿Con qué lo voy a escribir? Traje. Traje. ¿Con qué? Me lo vas a escribir, si quieres, en mis redes sociales. En Instagram, Facebook o en Twitter. Me lo escribes. Maestro Jonathan Cárdenas. Me encontrarás. Maestro Jonathan Cárdenas. Me buscas. Buscas este post en el que hablamos sobre la J o la G. Y me dices. Traje. ¿Con qué lo vas a escribir? Con J o con G. Y lo escribes. Traje. Con J o traje. Con G. Muy bien. Y recuerda que si hay algún ejemplo que quieras decir y decirme cómo se escribe, vas a utilizar nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook y Twitter voy a usar el nombre Maestro Jonathan Cárdenas. Maestro Jonathan Cárdenas. Grábatelo en la memoria. Maestro. What? Maestro Jonathan Cárdenas. Muy bien. Relojero. Con G. No, no, no. Chico malo. Lo escribiré con J. Muy bien. Porque es una de las terminaciones que debemos escribir con J. Jero. Muy bien. A ver. Viajero. ¿Cómo lo voy a escribir? ¿Con J o con G? Con J. Muy bien. Viajero. Lo escribiré con J. ¿Por qué? Porque es también acaba en Jero y es una de las terminaciones que hemos estudiado en nuestra lección de ortografía que vamos a escribir con J. Muy bien. Ligero. También acaba en Jero. ¿Con qué lo escribo? ¿Con J? No, no, no. Chico malo. No, no, no. ¿Con qué lo escribo? Con G. Muy bien. Maestro. No has dicho que las terminaciones que acaban con Jero. Maestro. No has dicho que las terminaciones de aquellas palabras que acaban en Jero lo escribiré con J. Sí, pero hay una excepción. En Jero, Ligero lo escribiré con G. Muy bien. Venga. Biología. ¿Con qué lo escribiré? ¿Con G o con J? Con G. Muy bien. ¿Por qué? Porque es una palabra que acaba en Gia y las palabras que acaban en Gia, excepto algunas excepciones que probablemente veamos alguna aquí. No voy a hacer spoiler. Vamos a escribirlo con G. Muy bien. A ver. Ligía. Acaba en Gia. ¿Cómo lo escribimos? ¿Con G? No, no, no. Chico malo. No, no, no. Lo escribimos con J. Maestro. ¿No acaba de decir otra vez que si las palabras que acaban con Gia las vamos a escribir con G? Sí. Pero hay tres excepciones. Y una de ellas es Ligía. Ligía, pese a acabar en Gia, voy a escribirla con J. J. ¿Qué otras dos excepciones tenemos? Bujía y herejía. Bujía y herejía. Esas dos palabras las escribiremos con J al igual que lejía. Muy bien. Bueno, ¿te está resultando de ayuda este vídeo? Pues dale a like y así me enteraré. Siguiente. A ver. Proteger. Proteger. ¿Cómo lo voy a escribir? ¿Con J o con G? Muy bien. Proteger. ¿Por qué? Porque es un verbo que acaba en Gia, su infinitivo, y lo voy a escribir con Gia. Muy bien. Siguiente. Tejer. ¿Cómo lo voy a escribir? ¿Con G o con J? Tejer. Muy bien. Lo escribo con J. ¿Por qué? Porque pese a acabar en Gia, es una de las terminaciones que hemos visto que acaban en Gia, pero no vamos a escribir la J, porque es una de las excepciones. Entonces, tejer, lo voy a escribir con J. Tejer y crujir se escribían con J. ¿Recuerdas? La terminación gir también es con G, pero en este caso, crujir la escribo con J. Otra excepción de esta fantástica regla que hemos descubierto en nuestra lección de ortografía de lengua castellana y literatura de superdemia.com. Muy bien. Rugir. ¿Cómo lo vamos a escribir? ¿Con J o con G? Rugir. ¿Cómo lo escribiremos? Muy bien. Rugir. Lo voy a escribir con G. ¿Por qué? Porque acaba en Gia y es una de las terminaciones que hemos visto que se van a escribir con G. ¿Recuerdas? Muy bien. Venga. Aligerar. Aligerar. ¿Cómo lo escribiremos? Muy bien. Lo escribimos con G. ¿Por qué? Porque viene de ligero y si ligero se escribe con G, aligerar es una palabra que proviene de la familia de palabras. Ahora es de ligero. Lo vamos a escribir con G. Muy bien. Y por último, viajera. ¿Cómo lo vamos a escribir? Bueno, te insto y te recomiendo que me lo digas por las redes sociales. Maestro Jonathan Cárdenas. Maestro Jonathan Cárdenas. Te vas a ir a Instagram, Facebook o Twitter y me vas a buscar ahí como Maestro Jonathan Cárdenas. Así me vas a decir si lo escribimos con G o con J. Muy bien. Bueno, y si prefieres, este vídeo también va a estar en un post, en un artículo que está escrito en mi blog y abajo en los comentarios también lo puedes escribir. Muy bien. Muy bien. Recuerda que tengo muchos más vídeos en los que hablo de ortografía. Abajo en la descripción te voy a dejar algunos enlaces para que aprendas un poco más sobre ortografía. Y como veo que te encantan los vídeos educativos, te recomendaría que visitaras superdemia.com donde encontrarás las asignaturas de lengua, matemáticas e inglés y hay nuevos contenidos. Todas las semanas encontrarás lecciones escritas y con mi explicación. También juegos para resolver después de los vídeos y una parte práctica y también un reto al final en forma de test donde medirás todos tus conocimientos y sumarás puntos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por vuestros likes, vuestros me gustas, por suscribiros a mi canal educativo y también por visitar superdemia.com Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Ya sabéis, cada martes un nuevo vídeo. Cada martes nuevo vídeo. Adiós.